Mi alma te llama Mi alma te llama Papito 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 Dame, dame, dame tu alma Bonito papito Mi alma te llama Amigo papito 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 Dame, dame, dame tu alma Choco, 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 ch No, no, mami, mami, tú eres, ay, mami, ay, mami, tú eres mi alma Ay, bonito, papito, mi alma, te ama, papito, 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 dame, dame, dame tu alma Bonito, papito, mi alma, te ama, papito, 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 dame, dame, dame tu alma Choco, 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 ch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!